Como sabemos, van a renovarse las autoridades en el tribunal. Este año va a haber presidenta o presidente del tribunal y vamos a esperar a que se den estos cambios. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación que continúe en comunicación con los servidores públicos de este tribunal, respetando la autonomía que tienen y cuidando de que no haya corrupción. Eso es nuestro deber, el que no se permita la corrupción. Pero en ningún caso la autonomía no es sinónimo de impunidad. Se tiene que auditar y cuidar el dinero del presupuesto, aunque se trate de organismos autónomos, porque es presupuesto público y el presupuesto público, como lo sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo. También estos organismos autónomos que se crearon a partir del periodo neoliberal, que surgieron como hongos después de la lluvia, tenían el propósito de desmantelar. Ese es el propósito de desmantelar. ¡Gracias!